Tanto la primera lectura de hoy que ha sido tomada del capítulo número 48 de Isaías como el Evangelio que fue tomado del capítulo número 11 de San Mateo nos presentan un tono de exhortación, un tono de corrección pero llama la atención lo que podríamos llamar la actitud comprensiva la actitud tierna del Dios que nos corrige fíjate como dice Isaías 48 si hubieras atendido a mi voz y fíjate como dice Mateo 11 ustedes son como niños que no entienden la melodía que yo estoy tocando dos cosas hay entonces que destacar en estas lecturas primero que Dios no tiene por qué aprobar todo lo que nosotros hacemos por favor saquemos a Dios de esa idea que es hoy tan frecuente el Dios bonachón el Dios que resulta tan comprensivo que en realidad resulta cómplice Dios me entiende pero Dios no me aprueba todo pero Dios no me aprueba todo si digo la frase completa Dios me comprende totalmente pero no me aprueba totalmente y eso es bueno en primer lugar es bueno para mí mismo que Dios me comprenda que Dios entienda mi fragilidad que Dios envíe su auxilio porque me equivoco eso es ternura suya eso es su comprensión pero si Dios simplemente me comprende y me deja ahí ese Dios no me está ayudando en realidad no hace mucho hemos terminado el año de la misericordia para mí una ocasión preciosa que nos dio el Papa Francisco para conocer mucho más del amor de Dios pero tristemente algunos dijeron y quizás siguen diciendo que esa misericordia es algo así como dejar a la gente donde está y eso no es misericordia si un amigo tuyo por ejemplo ves que se está destruyendo con el vicio del cigarrillo y tú lo que haces es comprarle más cigarrillos porque ya no tiene alientos de ir siquiera hasta la tienda eso no es amar a tu amigo eso no es misericordia entonces Dios me comprende pero a Dios no le gusta todo lo que nosotros hacemos y somos de un modo mucho más profundo lo dice el gran obispo San Agustín dice San Agustín a Dios no le gustaba lo que nosotros hacíamos pero si le gustaba lo que Él había hecho en nosotros es decir la capacidad para el bien que tiene nuestra naturaleza humana capacidad que hunde sus raíces en el mismo Dios creador eso por supuesto que le agrada a Dios pero a Dios no le agradaba y no le agrada tanto que nosotros hemos hecho tanto y tan malo que hemos hecho con nuestra propia naturaleza eso enseña San Agustín entonces lo primero es a Dios no le gusta todo lo que yo soy ni todo lo que yo hago y eso es bueno para mí porque ese es mi llamado para crecer en segundo lugar Cristo nos muestra con cuanta delicadeza con cuanta ternura nos corrige ese Dios es decir se ve obligado a corregirnos movido por el amor pero refrena la dureza de su corrección todo lo que puede para que nosotros seamos básicamente atraídos por el amor y no obligados por el miedo ya lo había anunciado por el profeta Oseas voy a atraerte con correas de amor y también dice en otro lugar cuando Israel era niño lo amé y el deuteronomio dice te he llevado como un papá lleva a su hijo o sea que ya desde el Antiguo Testamento está claro esto resumen Dios porque me ama desaprueba muchas cosas que yo hago pero porque me ama con tanta ternura busca la mejor manera de corregirme para que yo alcance mi verdadero lugar en su plan y mi verdadera felicidad eso y Gracias.